¿Qué onda amigos? Pues miren aquí, pues les he platicado, ¿no? De las deudas y eso que tenía. Me dio a volver a poner la otra lámpara, así que estoy en mi sala. Y pues, resulta y resalta, como dicen los de la cotorriza, que una vez que me ofrecieron congelar una tarjeta de crédito y pagarla meses, con muy poco interés, me entró esa duda, así que llamé al banco. Y pude, mis dos tarjetas que tengo, que todavía tienen un adeudo considerable, pude hacer esa opción. Así que me comuniqué con ellos y muy amables me dijeron que sí, y el interés va a ser menos que lo que genera la tasa anual de la tarjeta. Entonces entró como una promoción. Y ahora estoy más a gusto. La verdad es que es algo que ya se puede pagar sin presionarme y sin pagar tanto interés. Yo no conocí esta opción hasta que hablé y pregunté y me informé bien. Y obvio también investigué en videos y así. Y los bancos siempre es como muy complicado y más por teléfono porque te transfiero, opción 1, opción 2, regresa, te transfiero, aquí no es, te transfiero. Y después de ahí aventar mi hora de comida en el trabajo, pues ya, andamos a gusto. La verdad es que ya respiro porque digo ok, ya. Ya nada más no hay que endeudarse. Con lo de la moto nos ayudamos otro poco. Me estoy, siento que esto me ayudó y me hace estar más cerca de lo que, de lo que quiero hacer más adelante. Y se acuerdan que les dije que andaban las rifas. Entonces, pues, viene un Xbox Series S nuevo. Así que ese va a ser la próxima. Y vamos a ver qué tal jala. Me lo quería quedar pero no hay solvencia. Pero bueno, así que les quería contar esto y les recomiendo que si ustedes también tienen deudas así ya grandes con tarjetas, no dejen de pagarlas. No digan, ay, ay, se vayan a buró o se vayan a saldo vencido o atrasado. La verdad es que no sé bien cómo se diga. Mejor traten de siempre llegar a un acuerdo. Ya que, pues, les conviene estar mejor en sus estatus crediticios porque uno no sabe cuándo se pueden ocupar, ¿verdad? Así que les recomiendo eso. Este video es muy rápido, solo para contarles que estoy más a gusto, la verdad. Un rato de austeridad en más cosas de las que ya había. Pero ya empiezo a ver la luz, ya empiezo a ver la luz y digo, ok, vamos bien, vamos bien. Vamos a salir de este hueco en el que entré. Y recuerden, un Xbox nuevo. Nos vemos, amigos, y ya saben. ¿Qué más les iba a contar? Se me olvidó. ¿Qué más les iba a contar? No, pues no, no me acuerdo. Ah, tengo que grabar con alguien. No saben que me cuente, así que si alguien tiene algo interesante que contarme y así. O qué aportarnos. Pues, pues, mándenme ahí un comentario, mándenme un mensaje. Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Así que, amigos, ya saben que yo soy Raúl y por fin vemos la luz del túnel, de las deudas, gracias a Dios. ¿No? Hay que... Poco a poco. La verdad es que estoy a gusto por eso. Nos vemos, amigos. Video rápido, cortito. Quien se va. Chau.